Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles. Desde aquella jornada histórica en la que el ya muy experimentado piloto queretano Oscar Peralta se acreditó la victoria en ocasión de la NASCAR Peak México Series en el autódromo ecocentro de la capital de la entidad, no se había vuelto a presentar un episodio que pudiera ser considerado como semejante. Sí, los pilotos queretanos del motociclismo de velocidad han vuelto a ganar, particularmente Ulises y Alain Escobedo. Sí, algunos otros representantes del deporte motor queretano en las distintas series nacionales han logrado victorias muy significativas, pero ninguna en territorio queretano y por ello adquiere una dimensión particular lo que sucedió el fin de semana que acaba de concluir justamente con la victoria de Gerardo el Grillo Nieto. Ahora yo a todo un piloto veterano pero que allá en sus años mozos dio claras muestras del talento que atesoraba y que incluso le llevó a competir en distintas categorías de autos fórmula y de autos turismo en el extranjero. Ahora involucrado de lleno con la copa Mercedes-Benz 2021 haciendo binomio con el regiomontano Rodolfo Camarillo, Rudy Camarillo como se le conoce en el ámbito del deporte motor en México han conquistado una enorme victoria y por supuesto que para conseguirlo han tenido que atravesar distintos pasajes, algunos de ellos francamente frustrantes como lo fue el episodio recientemente presentado allá en el parque Tangamanga 2 en la capital potosina donde se desprendió una de sus ruedas y ello les evitó continuar en la contienda. Bueno pues ahora en Querétaro partieron desde una posición secundaria, remontaron posiciones, han logrado además una victoria por todo lo alto en la segunda carrera puntuable de la copa Mercedes-Benz y ello representa como les decíamos no solamente la primera victoria para este binomio en la temporada del 2021 sino que además es un triunfo histórico para un piloto queretano en tierras queretanas, lo dicho, querétaro para los queretanos. Hasta la próxima.